La música, el canto, el baile, las artes plásticas y la escenificación nos permite entre otras muchas cosas construir, expresar, comunicar y representar pensamientos, sensaciones y movimientos, en notas, compases, trazos, pasos, palabras, colores y canciones. Igualarte nace con la convicción de que todos somos poseedores de potencialidad artística, que se traduce en un lenguaje personal y grupal que pretende integrarse en una sociedad que entendemos cada vez más plural. Mostrando la capacidad extraordinaria de crear que todos tenemos, procuramos vivenciar y vibrar con lo artístico, con una libertad sin disfraces, libertad que no esté sujeta a convencionalismos sino al entendimiento de otra realidad artística. Dentro de esta experiencia en la Fundación Igualarte se trabaja diferentes áreas, área de música, área de artes plásticas y área de expresión corporal. Todos los alumnos que pertenecen a la Fundación reciben clases en las tres áreas, ya que intentan conseguir una formación lo más integral posible. Buenos días, esta es la Fundación Igualarte. Aquí es plástica. El área de artes plásticas se trabaja la expresión, desde lo que es el color, la forma, la textura, y se utilizan diferentes técnicas plásticas, que nos sirven como herramientas de comunicación y de expresión. También nos parece importantísimo potenciar lo sensitivo, es decir, proporcionar experiencias a los chicos donde experimenten con lo visual, con lo táctil, con lo auditivo, y que se puedan combinar con otras actividades de las diferentes áreas. De esta manera se potencia la creatividad y se trabaja en los diferentes bloques utilizando toda la educación sensorial. Ahora podéis ver a Eli expresándose con el color y con los diferentes trazos. Bueno, pues nada, en esta clase un poco es trabajar partiendo de la silueta. Empezamos con el movimiento de Eli, siempre desde el juego. Practicar movimientos sobre la pared y sobre el suelo hasta que captamos algún movimiento fijo en el que se le dibuja la silueta y hasta que ella misma se reconoce trabajando con el espejo. Y a partir de ahí lo más importante es que ella reconozca su figura, empiece a descubrir partes de la vestimenta o partes corporales. Y se empieza a rodear toda la superficie con distintos materiales, como en este caso que eran cera, rotuladores, pinturas y papeles, recortes, en los que había cosas que le pudieran insinuar, como eran letras, ojos, bocas, flores, pues a que sea ella la que marca las pautas. Entonces fue ella la que fue marcando, buscando los ojos. Y bueno, pues es lo interesante del ejercicio que sea ella la que te va dirigiendo a ti y no a la inversa. Se trata un poco de poner cuantos más recursos, pues más rico será el ejercicio. Y después seguiríamos trabajando. Si esto se pudiera seguir, pues se vería la unión de las dos siluetas, la que está en el suelo y la que está en vertical, y ver una vez más cómo ella mantiene esa comunicación entre las dos siluetas. En el área de expresión corporal, el cuerpo y su movimiento es la herramienta de expresión, desde el reconocimiento del esquema corporal hasta el manejo de los diferentes conceptos de espacio, de tiempo y de lateralidad. El cuerpo se convierte en el principal vehículo para expresar sentimientos, sensaciones, situaciones y acciones. De esta forma se favorece la improvisación y la insignifición, fundamentales para bailar. Estos son Pedro y Andrea en una clase de expresión corporal. Hola, soy Pedro y voy a hablar sobre la clase de bailes que hacemos. Aquí hago bailes con mis amigos y con mi pareja. Hola, soy Andrea Alonso. Me gusta bailar mucho aquí en esta clase. Bueno, cuando empezamos a bailar, por ejemplo, empezamos por los desligamientos. Por ejemplo, nos tumbamos en el suelo, andamos por los aros y es caliente o frío o duele. Bueno, para aprender a bailar significa mucha práctica, mucho esfuerzo. Aunque intento forzarme al máximo, aunque intento forzarme al máximo en clase de baile, aunque a veces sea duro, me aguanto igual, porque para ser bailarín lo que hay que hacer es aguantarse y ponerse en ello. Además, cuando más practico el baile, más tengo confianza en mí mismo. Hay que ponerse rectos y bien, fuerte. Para entrar hay que estar rectos y bailando y bien. Y después sale bien, entonces sí. Si no, nada. Me gusta bailar, me gusta moverme. Y me parece muy bien bailar aquí, porque me sentiría muy honrado de bailar para hacer giras. Y bueno, hola y buena suerte. Adiós. Adiós. El área de música trabajamos con dos líneas. Una, que es la educación musical, y otra, la animación musical. Entendemos como educación musical todo lo que implica el lenguaje musical, es decir, la lectura, la escritura de las notas. Trabajamos también la audiopercepción, la modulación de la voz, y el conocimiento de diferentes instrumentos, armonías y sus acompañamientos. Evidentemente, con una metodología adecuada y específica para las características de nuestros chavales. Cada alumno, después, de acuerdo a sus aptitudes o sus preferencias, se va especializando en la parte que más le gusta, ya sea a nivel de instrumentación como a nivel de voz. Lo que sería la parte de animación musical, utilizaríamos la música como un elemento de ocio, una manera de expresión diferente al lenguaje convencional. Es decir, que el lenguaje verbal también puede tener otra característica. Trabajamos los paisajes sonoros, la manipulación de diferentes instrumentos, juegos musicales y también la adaptación de instrumentación para poder conseguir la sonoridad. En el área de música veréis cómo trabaja Roy, lo que es el apartado de educación musical, igual que Ramón, Ramoncito desde edades tempranas, y en la parte de animación musical veréis el trabajo que realiza Sara. Bueno, estoy en clase de música, ella es Jimena, mi profesora de música, es la que me enseña a vocalizar la voz, me enseña las notas musicales, y a veces, cuando estamos aquí los dos solos, los martes aquí en música, pues a veces hacemos ejercicios de cómo entonar la voz, cómo aguantarla y a veces, pues toco el piano y yo tengo que aumentar o bajar la nota siempre. Y a veces, pues, canto algunas canciones que tengo por ahí, algunas. Bueno, Ramón es el más pequeño de la fundación, tiene dos años, y ha empezado a trabajar la música. La música, si se trabaja desde edades tempranas, pues conseguimos unos resultados muchos más tempranos. Es decir, si se trabaja lo melódico, lo rítmico, lo armónico, si ellos son capaces de dar respuestas musicales ante preguntas musicales, si son capaces de manipular instrumentos y hacer células rítmicas, etc., pues luego todo va a ser más fácil, va a ser algo que les pertenece a ellos, porque se ha trabajado desde el inicio. Hola, 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 yo soy Marcos. Hola, 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 yo soy Ra. Muy bien. En la granja de Pepito, ia ia o. En la granja de Pepito, ia ia o. ¿Y el perro? Perro. ¿Y el perro? En la granja de Pepito, ia ia o. En la granja de Pepito, ia ia o. ¿Y el gato? ¿Y el gato? En la granja de Pepito, ia ia o. En la granja de Pepito, ia ia o. ¿Y el cerdo? ¿Y el cerdo? ¿Y el cerdo? Bien. El pandero hace. El pandero hace. El pandero hace. Bien. Ramón, 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 Ramón ¡Ay! 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 Bueno, con Clara y con Sara hemos trabajado la animación musical. La animación musical de lo que tratamos es de utilizar la música como un elemento de ocio, de expresión y de comunicación. Bueno, utilizamos la música intentando proporcionar experiencias sensoriales y utilizamos la música también como un elemento en el que cada alumno pueda pasar su tiempo y relacionarse con los demás compañeros. En el caso de Sara, bueno, hemos trabajado primero la parte de pulsadores. Los chicos con parálisis cerebral pueden reproducir sonidos y pueden tocar, pero es otro concepto de tocar. Evidentemente, seguramente no podrán tocar el piano porque no tienen ese movimiento, pero sí que podrán disparar una secuencia de un piano, de una batería, de cualquier instrumento. Para eso, lo que hace falta es, primero, que ellos entiendan que el pulsador es su instrumento. Segundo, que ellos entiendan que hay determinadas señales con las cuales ellos tienen que ejecutar ese pulsador o no, porque como cualquier músico va a tener un director que los van a dirigir en un conjunto instrumental. Y por eso es lo que hemos estado practicando en un principio con Sara, con los pulsadores. Por otro lado, luego hicimos un ejercicio también de diferenciación de instrumentos y poquito a poco vamos conociendo diferentes instrumentos, diferentes sonoridades, para enriquecer el bagaje sonoro de cada alumno. La Fundación Igual Arte nace hace cinco años con la convicción de que el arte es un derecho que nos pertenece a todos, una herramienta fundamental para la comunicación y expresión. Por eso, dentro de las administraciones, ideas e iniciativas como Igual Arte son ideas e iniciativas que nos teñen que hacer reflexionar, que nos teñen que mover, hacer mover as nosas conciencias, que nos teñen que despertar, sin dúbida alguna, para hacer un trabajo claro y real para conseguir a igualdad de oportunidades, para conseguir, en definitiva, una sociedad de más justa. Y que además, desde ese equipo de nove profesionais, se está dando todo y más lo que se puede hacer para sacar diante este proyecto. No podíamos, de otro xeito, dejar de estar aquí para dar testemunha de esas administracións públicas. Gracias por la confianza de los papis, de verdad. O sea, sin vosotros, nosotros nos diríamos nada. Gracias. Gracias. Aplausos